Es decir, ¿por qué las mujeres sufren más violencia? Porque hay una relación en nuestra sociedad asimétrica entre hombres y mujeres. Hay una desigualdad social evidente que favorece a un determinado tipo de roles frente a otro. Y incluso vemos que la sociedad en principio divide entre hombres y mujeres, pero no todo el mundo se siente cómodo en estas dos categorías. También hay personas que no se sienten cómodas en ninguna de las dos categorías, que sean las personas no binarias. Estas personas también muchas veces padecen estigma y padecen un estrés que les puede provocar también distintos tipos de síntomas. Entonces, analizar qué implica feminidad o qué implica masculinidad y cómo esto afecta las relaciones interpersonales. Porque, claro, cuando una persona, por el hecho de ser varón en su nacimiento, ya tiene automáticamente una serie de ventajas a lo largo de su vida, y esto, aunque hayamos evolucionado, aunque la sociedad sea cada vez más igualitaria, no estamos exactamente iguales. Es decir, eso lo sabemos. Sabemos que no tenemos las mismas facilidades las mujeres para llegar a según qué puestos de poder, a nivel laboral, a nivel personal, en la toma de decisiones. Claro, si a las mujeres en general tenemos unos ciertos límites en nuestro desarrollo personal, y todas las mujeres nos encontramos en algún momento u otro de nuestra vida, en alguna situación de discriminación, si aparte de ser mujer tenemos una enfermedad mental, la discriminación será doble por el estigma de la propia enfermedad mental. Y además puede que haya también otros factores que estén influyendo, factores de origen, de cultura, de nivel social, de nivel de estudios. Es decir, hay una interrelación entre distintos factores de riesgo, de vulnerabilidad. Entonces, las mujeres que tienen una enfermedad mental y que sufren violencia, ¿qué les ocurre? Que cuando van a explicar su relato, se les escucha menos. Es decir, reciben menos credibilidad, o sea, se da menos veracidad a su relato. Y esa es la primera, la primera no, perdón, la segunda fuente de discriminación. Primero, el hecho de ser discriminada porque me ha maltratado y segundo, voy a comentarlo, voy a explicarlo y no me hacen caso. ¿Por qué? Porque estoy loca, porque soy enferma, porque ya se sabe, porque esto forma parte de mi patología. Entonces, todo ese contenido tan poco acogedor con estas mujeres hace que muchas de ellas callen, no lo cuenten o cuando lo cuentan ya es porque la cosa ha pasado de rosca. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que estos factores de vulnerabilidad existen y que hay distintos niveles de opresión en las mujeres. Por eso, hay patologías que son más predominantemente femeninas, hay patologías que realmente son muy incapacitantes para según qué mujeres y que estas mujeres necesitan un apoyo por nuestra parte, un apoyo profesional. Pero desde la comprensión y desde el intentar entender qué es lo que les está ocurriendo.